Un round robin, claro, si, ya tiene un strike en la cuenta Ronnie Rodríguez, va a ser llena de toros, bueno, pero el número, Rodríguez puso la pelota para right field, entrar en carrera por lo menos, se va a empatar el juego y siguen toros en las esquinas, se empató otra vez. Presidente, la mejor cerveza, el verdadero sabor, bueno, hizo el trabajo el felino, elevado de sacrificio para el felino, Rodríguez, ante Richard Rodríguez, de Rodríguez a Rodríguez, lanzador de las Águilas Ibaeñas, ahí estamos viendo la repetición, suficiente, profundo, para que entrara en carrera la del empate y se moviera hasta la tercera, Rodríguez, Rodríguez, que representa la victoria para los toros en este décimo. Hay reunión, porque mira quien viene a batear, cuidado con los cuernos del toro.